¡Bum! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Solublanar y hoy les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión les traigo un método para obtener lo que viene siendo el paracaídas de la Drop Zone, de zona de asalto. Ya ven que esos paracaídas son de colores, pues bueno, vamos a poder poner simplemente el paracaídas en algún conjunto. Este truco es para aquellos que les gusta, pues tener un poco modificado su personaje o con algo extraño que no es muy común, ¿ok? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es presionar al estar, nos vamos a ir a actividades con una actividad creada por Rockstar y nos vamos a ir a las de modo adversario. Vamos a elegir cualquiera de esas de zona de asalto y nos vamos a meter, ¿ok? No importa cuál. Y bueno, ya que estemos dentro de la actividad, lo que vamos a hacer es jugarla normalmente, ¿ok? Y vamos a esperar a que se acabe. Si ustedes son el host, pues póngale una ronda. Si no, pues van a tener que esperar, como les digo, a que se acabe. No importa quién sea el perdedor o el vencedor. Y bueno, ya que hayamos ganado o perdido, lo que haremos es simplemente esperar al menú donde está la selección de actividades. Y ahí le daremos a modo libre para esperar a que nos suelte alguna sesión por adelante o sesión pública. Ya que estemos en la sesión, nos vamos a ir directamente a las opciones donde está GTA Online y de ahí nos vamos a ir a una actividad. Nos vamos a ir a jugar actividad creadas por Rockstar y de ahí nos vamos a ir a lo que viene siendo una misión. Cualquier misión vale, ¿ok? Ya que estemos ahí, lo que vamos a hacer es simplemente esperar a que nos deje salir de lo que viene siendo esta misión, ¿ok? Aquí yo simplemente espero y me voy a salir con firmo y esperamos a que nos mande a la sesión nuevamente. Ya que estemos ahí, vamos a tomar un helicóptero, ya sea uno que encontremos en el helipuerto o si somos VIP, pues le llamaremos a uno o pedimos una extracción, como ustedes gusten. Y bueno, tendremos que irnos directamente a cualquier yate, ya sea el de un amigo o de nosotros y nos vamos a aventar, ¿ok? Vamos a abrir el paracaídas y vamos a tratar de caer en lo que viene siendo el jacuzzi, ¿ok? Como pueden ver ahí tengo lo que viene siendo el paracaídas del color rosita que me tocó. Y bueno, simplemente nos salimos del jacuzzi y ¡boom! ¡Magia! Ya tendremos lo que viene siendo el paracaídas de la Drop Zone. Y lo único que restaría es ir a guardarlo para que se nos quede, ¿ok? Y bueno amigos, pues muchas gracias a todos por ver el video. Les recuerdo que abajo están mis páginas sensuales. Muchas gracias también a todos los chicos que estuvieron conmigo un rato en la sala. Ahí me los topé y pues aquí están todos. Se los agradezco bastante. Yo sin más. Me despido. Yo soy Solu Blalar. Y nos veremos en el sexy futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!